Saludos, bienvenida, bienvenido a Remedios Caseros Efectivos. En este video voy a mostrarte cómo preparar una pasta dental casera con la cual no solamente puedes blanquear los dientes, sino que también te vas a beneficiar de las propiedades medicinales que sus ingredientes ofrecen para mantener una buena salud bucal. Unos dientes blancos pueden hacer que cualquier persona se vea más saludable, atractiva y hasta más joven, mientras que aunque ese no fuese el caso, unos dientes amarillos podrían ser vistos por muchas personas como falta de higiene personal independientemente del motivo por el cual hayan adquirido ese color. Ciertamente existen productos que venden con el propósito de remover manchas y partículas indeseadas de nuestros dientes, sin embargo, además de que podrían ser costosos, debido al alto contenido de químicos, sus usos por tiempos prolongados pueden causar efectos secundarios adversos. Por otro lado, también podemos encontrar una gran cantidad de recetas para preparar pastas dentales caseras y aunque con muchas de ellas logremos blanquear los dientes en un tiempo relativamente rápido, al momento de elegir debemos ser cuidadosos ya que algunas tienen ingredientes que pueden causar bastante daño a la dentadura. Una que personalmente prefiero es preparada con polvo de cúrcuma, aceite de coco y bicarbonato de sodio. Puedo dar fe de que blanquea los dientes porque personalmente la utilizo, pero además de eso, algo muy importante es que estos ingredientes también ofrecen importantes beneficios adicionales para la salud de la boca. Por ejemplo, la cúrcuma tiene propiedades antifúngicas, antibacterianas, antiinflamatorias y antivirales que ayudan a combatir infecciones, inflamaciones e irritaciones y mantienen las bacterias malas a raya. De hecho, un estudio reciente publicado en el Instituto Nacional de la Salud indica que la cúrcuma puede revertir cambios precancerosos en la boca y otro estudio publicado en la revista de la Sociedad India de Periodontología demostró que este ingrediente podría ser aún más eficaz que muchos enjuagues bucales tradicionalmente utilizados en el tratamiento de la gingivitis. En cuanto al aceite de coco, un estudio también publicado en el Instituto Nacional de la Salud indica que su contenido de ácido láurico ataca a bacterias dañinas en la boca que pueden causar mal aliento, caries y enfermedades de las encías. Por otro lado, el bicarbonato de sodio ha sido ampliamente utilizado por mucho tiempo por su capacidad para limpiar los dientes y de acuerdo con la revista de odontología clínica, el cepillado de los dientes con productos que contienen este ingrediente ha demostrado ser más eficaz que el uso de productos que no lo tienen. De modo que por las razones anteriores, dentro de todas las pastas dentales caseras que podemos preparar, desde mi punto de vista, esta es una de las mejores opciones. Para prepararla, solo necesitas echar en un envase pequeño una cucharadita de polvo de cúrcuma, media cucharadita de aceite de coco y media cucharadita de bicarbonato de sodio. A continuación, remueves bien hasta convertir en una pasta, echas en un envase de vidrio que puedas tapar y la mantienes en un lugar fresco. Para utilizarla, simplemente pones un poco de tu pasta en un cepillo de dientes y te cepillas como lo harías con una pasta dental regular. Para resultados más rápidos, si así lo deseas, después de cepillarte, puedes esperar uno o dos minutos antes de enjuagarte la boca y a continuación cepillarte con tu pasta regular. Como dije anteriormente, esta pasta es bien efectiva, sin embargo, hay algunas cosas a tener en cuenta. Número uno, muchos lugares dicen que con esta pasta vas a blanquear los dientes con solo una aplicación, pero aunque ese pudiera ser el caso para personas que tienen un mínimo color amarillento en los dientes, en la mayoría de los casos, cuando se empieza a utilizar, lo más probable es que empieces a ver los fantásticos resultados que vas a obtener a partir del tercer o cuarto día cepillándote con la misma una vez al día. Cuando obtengas los resultados deseados, como método preventivo, si así lo deseas, puedes utilizarla una o dos veces a la semana. Número dos, el sabor de la cúrcuma es un poco fuerte. Si no te gusta y puedes encontrar aceite de menta, le puedes agregar cuatro o cinco gotas a tu preparación para neutralizar el sabor. Y número tres, lo único negativo que en lo personal encuentro en esta pasta, pero que considero insignificante comparado con los resultados que se obtienen, es que paradójicamente, mientras que la cúrcuma blanquea los dientes, al mismo tiempo va a manchar el cepillo que utilices y si se pone en contacto con tu toalla, también la va a manchar. De modo que utiliza un cepillo dedicado para esta pasta, te enjuagas bien después de cepillarte antes de secarte, trata de que no caiga en lugares que pueda manchar y lava bien tu lavamanos inmediatamente hayas terminado. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a ver estos otros vídeos y te estaré muy agradecido si te suscribes al canal, lo compartes con personas a quienes pienses que la información que ofrecemos le pueda ser de ayuda y si haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto.